Tu eres quien llena mi vida de dulces, tus recuerdos, mi amada que vive por siempre en todos mis sueños. La noche entrega sonriente la luz de la luna, tu siempre serás mi alegría y mi grande fortuna. Tu eres la que con tu risa alegras mi alma, quisiera escuchar de tus labios decir que me amas. Existen mujeres tan bellas, pero como tu ninguna, tu siempre serás mi alegría y mi grande fortuna. Tu siempre serás mi alegría y mi grande fortuna. Y de veras mija, que tu siempre serás para mi, todo mi amor y mi grande fortuna, chaparrita. Tu eres quien llena mi vida de dulces recuerdos, mi amada que vive por siempre en todos mis sueños. La noche entrega sonriente la luz de la luna, tu siempre serás mi alegría y mi grande fortuna. Tu eres la que con tu risa alegras mi alma. Quisiera escuchar de tus labios decir que me amas. ¡Existen mujeres tan bellas! ¡Existen mujeres tan bellas, pero como tu ninguna! ¡Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna! ¡Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna! ¡Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna! ¡Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna! ¡Tú siempre serás mi alegría y mi grande fortuna! Quisiera regresar el tiempo y hacerte tan feliz cada momento. ¡Volverte a enamorar y amarte de verdad! ¡Y regalarte a ti todos mis besos! ¡Y hoy que te necesito no te encuentro! ¡Me he dado cuenta que ya estás muy lejos! ¡Pero yo de verdad te extraño más y más! ¡De veras corazón cuánto lo siento! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que ya no estés conmigo! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que ya no estés aquí! Al final el fin! Si supieras cómo te extraño. Y cuanta falta le haces a este corazón. Y hoy que te necesito no te encuentro, Me he dado cuenta que ya estás muy lejos Pero yo de verdad, te extraño más y más De veras corazón, cuánto lo siento Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés aquí Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima, qué lástima Qué lástima que ya no estés aquí Y mandame, goza morena, grita Y a la carga, zorro Mi corazón se vuelve loco Y poco a poco se enamora de ti Cuando te miro se alegra mi alma Tú eres mi adorada, yo te quiero a ti Y yo a tu lado, enamorado Estoy de ti Y yo cantando, te quiero decir Que te amo, te quiero yo tanto Que te extraño, tú no sabes cuánto Te quiero a ti Que tú eres el amor de mi vida Dulce sueño, te das a mi vida Yo te quiero a ti Música Mi corazón se vuelve loco Y poco a poco se enamora de ti Música Cuando te miro se alegra mi alma Tú eres mi adorada, yo te quiero a ti Y yo a tu lado, enamorado Estoy de ti Estoy de ti Y yo cantando, te quiero decir Que te amo, te quiero a ti Que te amo, te quiero yo tanto Que te extraño, tú no sabes cuánto Te quiero a ti Que tú eres el amor de mi vida Dulce sueño, te das a mi vida Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Cuando te miro, allá en el parque Yo soy tan feliz Música 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 En un fresco manantial Yo la miré beber No sé si era fantasía O era real esa mujer De una cosa estoy seguro Que era una chica muy bella De inigualable sonrisa Incomparable y bella mujer Ella es como una estrella Como una estrella Ella es como la flor de primavera Ella es la que alumbró mi vida entera Ella es la dueña de mi corazón Música En un fresco manantial Yo la miré beber No sé si era fantasía O era real esa mujer De una cosa estoy seguro Que era una chica muy bella Ella es como una estrella Ella es como una estrella Como una estrella Ella es como una estrella Ella es la dueña de mi corazón Música Y a la carga Hoy no más Y báilale Ella es como una estrella Ella es como la flor de primavera Ella es la que alumbró mi vida entera Ella es como una estrella Ella es la dueña de mi corazón Ay, 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 ay Y bailando Y gozando Música Y báilale, báilale, báilale Música La vi en la playa Con su lindo caminar Música Biquini de raya En su cuerpo Monumental Música Dejaba que el viento Su pelo negro Jugara Y la vista fría Su piel ardiente Tocara Música En el barilén De las olas Se puso a nadar Música Cuando las horas pasaron La noche cayó La gente se había marchado Todos menos yo Nos quedamos solos Haciendo castillos de arena Música El cuerpo me ardía Y sentía Me temblaban las piernas Música Y en esa noche serena A mí se entregó Música Tu vida divina Te iluminan Las estrellas Que te miran Por todas estas cosas hermosas Siempre te amaré Música Ay corazón Música 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 Divina Fiel de niña Eres todo En mi vida Te quiero tanto Que siempre Te voy a amar Música Luz y tina Te iluminan Las estrellas Que te miran Por todas estas cosas hermosas Siempre te amaré Música Conocí a una linda muchacha de tierna mirada y labios de miel Parecía una reina gitana con su pelo suelto, que linda mujer Es tan frágil como mariposa, su cuerpo de diosa me hace estremecer En sus ojos brotó la ternura y su alma tan pura se nota en su ser Mire, me miro y nos miramos, le guste, me gustó y nos gustamos La vez se me besó y nos besamos, y así de bonito empezó nuestro amor Reina gitana, reina gitana Algún día de acariciar tu cuerpo, hermosa criatura, te quiero tener Conocí a una linda muchacha de tierna mirada y labios de miel Parecía una reina gitana con su pelo suelto, que linda mujer Es tan frágil como mariposa, su cuerpo de diosa me hace estremecer Con sus ojos brotó la ternura y su alma tan pura se nota en su ser La mire, me miro y nos miramos, le guste, me gustó y nos gustamos La besé, me besó y nos besamos, y así de bonito empezó nuestro amor Reina gitana, reina gitana Algún día de acariciar tu cuerpo, hermosa criatura, te quiero tener ¡Olé! ¡Olé! Para que me recuerdes día tras día Y en cada noche sueñes con mi amor Para que nunca dudes, que te amo con locura Hoy escribí por ti esta canción Una canción romántica Que te diga Que eres razón y causa de mi alegría Una canción romántica Para una serenata Y a la luz de la luna Cantártela Para que nunca dudes de mi cariño Cuando lejos me encuentre De tu lado Para que siempre sepas Que en ti vivo pensando Y locamente estoy de ti Enamorado Una canción romántica Que te diga Que eres razón y causa de mi alegría Una canción romántica Para una serenata Y a la luz de la luna Cantártela 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 Para gozar La encontré por la calle Con su caminar sensual Todo el mundo la miraba Y la querían conquistar Yo pasaba por ahí Todo fue casualidad Y ni siquiera esperaba Que me la fuera a encontrar Le dije Que linda chica Yo la quiero conocer Si ella quiere conmigo Le pido sea mi mujer Sin esperar un momento Sorriendo le dije así Con los detalles que tienes Pareces flor de jardín Que lindos ojos chiquilla Yo los quisiera mirar Y tu boquita tan dulce Yo la quisiera besar Que lindas piernas Tu tienes Yo las quisiera tocar Con ese cuerpo tan bello Te quiero pa' mí no más La encontré por la calle Con su caminar sensual Todo el mundo la miraba Y la querían conquistar Yo pasaba por ahí Todo fue casualidad Y ni siquiera esperaba Que me la fuera a encontrar ¡Venimos Casablanca y Ponce! Te dije Que linda chica Yo la quiero conocer Si ella quiere conmigo Le pido sea mi mujer Sin esperar un momento Sorriendo le dije así Con los detalles que tienes Pareces flor de jardín Que lindos ojos chiquilla Yo los quisiera mirar Y tu boquita tan dulce Yo la quisiera besar Que lindas piernas Tu tienes Yo las quisiera tocar Con ese cuerpo tan bello Te quiero pa' mí no más Que lindos ojos chiquilla Yo los quisiera mirar Y tu boquita tan dulce Yo las quisiera besar Que lindas piernas Tu tienes Yo las quisiera tocar Con ese cuerpo tan bello Te quiero pa' mí no más Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando compa' Y nos vamos bailando compa' Y nos vamos bailando compa' No sabía que iba a conocer a María esa noche Qué bonita se mira María Pensaba yo en ese momento al verla bailar Sus labios rojos lucía su boquita Y bailando esa noche me contó Que era desdichada en el amor Que nunca le correspondían Y ya no cabe otra herida en su corazón Pobre María, tan bonita que se mira Y adentro tiene destrozado el corazón ¿Quién lo diría? Tan bonita que se mira María lleva una pena en su interior Música Sus labios rojos lucía su boquita Y bailando esa noche me contó Que era desdichada en el amor Que nunca le correspondían Y ya no cabe otra herida en su corazón Pobre María, tan bonita que se mira Y adentro tiene destrozado el corazón Música ¿Quién lo diría? Tan bonita que se mira María lleva una pena en su interior Música Música Una mañana de abril para ti ni más Música La carga zorro Música Una mañana de abril Como en sueños yo te vi Y tú estabas tan bella parada junto a mí Música Tú me decías que jamás Tú me dejarías de amar Si tú sientes lo mismo que yo Te va a gustar Música Solo dame un poco de amor Y la vida será mejor Como en ese sueño quiero ser tu dueño Solo dame un poco de amor Solo dame un poco de amor Y la vida será mejor Como en ese sueño quiero ser tu dueño Solo dame un poco de amor Música Música Desde que te conocí No he dejado de pensar En tus labios tan tiernos que me muero por besar Y yo sé que tú también Sientes algo más por mí Si tus labios lo callan Lo dice tu mirar Música Solo dame un poco de amor Y la vida será mejor Como en ese sueño quiero ser tu dueño Solo dame un poco de amor Solo dame un poco de amor Y la vida será mejor Como en ese sueño quiero ser tu dueño Solo dame un poco de amor Música 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 Caminando por las calles de la gran ciudad Encontré una linda chica Por casualidad Por casualidad Que lindas sus caderas Que lindo su mirar Que lindos esos labios Que quiero yo besar Música 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 Y después te diré que te amo como nunca amé más a nadie Aquí en mi corazón está grabado tu nombre presente en tu imagen Aquí en mi corazón está latiendo con fuerza solo por amarte El despertar del amor invadir todo mi cuerpo El soñar con el tuyo Contigo caminar, amarte intensamente a cada momento al respirar Tu perfume que imana tu humedad dejándolo en libertad Aquí en mi corazón está grabado tu nombre presente en tu imagen Aquí en mi corazón está latiendo con fuerza solo por amarte Aquí en mi corazón ya no existen heridas desde que llegaste Aquí en mi corazón abarcas todo, no dejas nada para nadie Y este es el nuevo sabor para todos ustedes Y suénale, suénale zorro Hoy no más Que sí porque la quiero, que sí porque la amo Y solo les contesto que solo estoy enamorado Ella es la reina de todas Esa güerita linda, la más bonita y la más bailadora Ella es la reina de todas, la más bonita, la que baila conmigo La que con un solo beso me hace sentir ese amor más bonito Ella es la reina de todas, la más bonita, la que baila conmigo Te llevaré por siempre en mi corazón Te llevaré por siempre en mi corazón y te daré mi cariño Que sí porque la quiero, que sí porque la amo Y solo les contesto que solo estoy enamorado Ella es la que yo quiero Ella es la reina de todas Esa güerita linda, la más bonita y la más bailadora Ella es la reina de todas, la más bonita, la que baila conmigo La que con un solo beso me hace sentir ese amor más bonito Ella es la reina de todas, la más bonita, la que baila conmigo Te llevaré por siempre en mi corazón y te daré mi cariño Y esta canción va Para ti, la reina de todas, la que baila conmigo Sus ojos de bella mujer, ella es lo que soñé Caminando en la playa, su bikini de rayas, figura angelical Me puso a soñar, que bonita estás, te grité al paso de la música Y juntos bailaremos, este ritmo sin parar Saludos para Ponsitlán, Jalisco, Guanatos Y nos vamos hasta Casablanca, compa Báilale En la arena está una linda niña de ojos capés Le pregunté por su nombre, qué hermosa es La quiero volver a ver, su mirada me vuelve loco Sus ojos de bella mujer, ella es lo que soñé Caminando en la playa, su bikini de rayas, figura angelical Me puso a soñar, que bonita estás, te grité al paso de la música Y juntos bailaremos, este ritmo sin parar Caminando en la playa, su bikini de rayas, figura angelical Me puso a soñar, que bonita estás, te grité al paso de la música Y juntos bailaremos, este ritmo sin parar Te amo Con todo mi cariño, para ti corazón Me robaste el pensamiento Te robaste el corazón Te adueñaste de mi vida Me has dejado sin razón Ya no vivo normalmente Cada segundo pienso en ti Te pido aceptes mi cariño Respiro solo para ti Yo te amo Te amo Quiero que sepas que hace tiempo Te amo Que sin querer tú me has robado Que necesito yo de ti Quiero que sepas que hace tiempo Te amo Que me hace falta tu mirada Te apoderaste de mi ser Yo te amo Si tú supieras que te amo Y tú supieras que te amo Y si tú supieras que te amo Y si tú supieras que te amo Ya no vivo normalmente, cada segundo pienso en ti Te pido aceptes mi cariño, respiro solo para ti Yo te amo, quiero que sepas que hace tiempo te amo Que sin querer tú me has robado, que necesito yo de ti Quiero que sepas que hace tiempo te amo Que me hace falta tu mirada, te apoderaste de mi ser Yo te amo La soledad me va a matar Hoy ya no puedo vivir sin verte Todas las cosas me salen mal Es que me acostumbré a tenerte Contando los minutos me estoy frente al reloj Gritándote mi amor Vuelve, 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 que ya no puedo vivir sin verte Vuelve, vuelve, que estoy muriendo lentamente Vuelve, 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 si no regresas mi amor Será mi muerte Esta soledad sin ti Ya no podré vivir Por favor amor Vuelve Vuelve conmigo Otra vez Otra vez Contando los minutos me estoy frente al reloj Gritándote mi amor Vuelve, 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 que ya no puedo vivir sin verte Vuelve, vuelve, que estoy muriendo lentamente Vuelve, 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 si no regresas mi amor Será mi muerte Y esto le pasó a un amigo que le dicen En el tostón ¡Y saludos para Topa! Él dice que ya es muy tarde Y que ya no espera más Le gusta llegar temprano Y le gusta vacilar Empieza a llegar la banda Pero no quiere pagar Y le dice a los que cantan Que si lo dejan pasar Y le cargan la tambora Le rompe el saxofón Y cuando llega a la puerta Dime usted lo que pasó Se le sale un zapato Y se pise el pantalón Como no trae a sus chones A toditas a su toro Baila conmigo Gritaban las morenas Baila conmigo Las güeritas también Con ese ritmo Que te toca la banda Las de brinquito Queremos aprender Baila conmigo Gritaban las morenas Baila conmigo Las güeritas también Con ese ritmo Que te toca la banda Las de brinquito Queremos aprender Este va Tostón Bailale Baila conmigo El dice que ya es muy tarde Y que ya no espera más Le gusta llegar temprano Y le gusta vacilar Empieza a llegar la banda Pero no quiere pagar Y le dice a los que cantan Que si lo dejan pasar Y le cargan la tambora Le rompe el saxofón Y cuando llega a la puerta Mira usted lo que pasó Se le sale un zapato Y se pise el pantalón Como no trae a sus chones A toditas a susto Baila conmigo Gritaban las morenas Baila conmigo Las güeritas también Con ese ritmo Que te toca la banda Las de brinquito Queremos aprender Baila conmigo Gritaban las morenas Baila conmigo Las güeritas también Con ese ritmo Que te toca la banda Las de brinquito Queremos aprender Así, así, así Muévelo Y esta canción va Con todo mi cariño Para ti, mi lerma querida No te decidas borrar De tu mente y corazón Todo recuerdo Como una estrella fugaz Como una huella inmortal Llevarás mis besos Yo necesito de ti Yo necesito de ti Tú necesitas de mí Eso es muy cierto Juntos podremos llevar Nuestro amor hasta el final Más allá del tiempo Más allá del tiempo Juntos Siempre juntos Así seguiremos Tú y yo Juntos Juntos Siempre juntos Y no habrá quien separe Nuestro amor Nuestro amor Y no existe Nada más grande Que el amor Que yo siento por ti Te quiero Y siempre te voy a amar Más allá del tiempo Juntos, siempre juntos, así seguiremos tú y yo Juntos, siempre juntos y no habrá quien separe nuestro amor Mejor me voy de tu lado, vida mía Porque yo he visto, que no he de tener tu amor Y ya no quiero, insistir con mi cariño Mejor a solas, sufriré con mi dolor Yo sé que tú, no podrás amarme nunca Que te molesto, cuando te hablo de mi amor Por eso quiero separarme de tu lado Aunque sin verte, para mí será lo peor Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Porque te adora, con locura el corazón Ves a mi toma, en mi compa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de pasión Y de veras mija, que si tú no estás Y sin tu amor, no valgo nada mamacita Pero si tú, jamás has de darme un beso Y si mis sueños, no se vuelven realidad Cuando estés lejos, voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio, sufriré mi soledad Lo que quisiera, es dejar de ser tu amigo Porque te adora, con locura el corazón Ves a mi toma, en mi copa, yo en la tuya Hasta embriagarnos, con el vino de pasión A la carga, zorro Hoy no más, échale Como mueve sus cadenas, Rosita la bailadora Ella baila lo que quieras, y lo baila a toda hora Si no fuera por Rosita, que sigue a los de la banda La de la cara bonita, que calienta la pachanga Mira, mira como baila, Rosita la bailadora Mira, mira como goza, Rosita la bailadora Se mueve jacarandosa, Rosita la bailadora Mira, mira que sabrosa, Rosita la bailadora Ay, que rico se menea, Rosita la bailadora Y como se salandea, Rosita la bailadora Yo quiero seguir bailando, Rosita la bailadora Quiero seguir disfrutando, Rosita la bailadora Báilale, báilale Sabor para ti, amiga Échale, Rosita Música El paso nunca lo pierde, Rosita la bailadora Es muy linda y muy alegre, y también muy jaladora Ay, si bailas con Rosita, el paso del caballito Si lo bailas te quebra vida, te hace sentir muy bonito Mira, mira como baila, Rosita la bailadora Mira, mira como goza, Rosita la bailadora Se mueve jacarandosa, Rosita la bailadora Mira, mira que sabrosa, Rosita la bailadora Ay, que rico se menea, Rosita la bailadora Como se salandea, Rosita la bailadora Yo quiero seguir bailando, Rosita la bailadora Quiero seguir disfrutando, Rosita la bailadora Saludos Saludos Para todos los amigos de Guaniqueo Y todos los alrededores Báilale, báilale Hoy no más Saludos a los amigos de Santa Clara del Cobre Saludos a los amigos de Santa Clara del Cobre Saludos a los amigos de Santa Clara del Cobre Escucha mi voz, que te dice amor Tantas cosas tan hermosas, que vienen del corazón Escucha mi voz, que te dice amor Tantas cosas tan hermosas, que vienen del corazón La miel de tus labios, junto con el anochecer Descontrolan mis sentidos, acelera mis latidos Por amarte mujer, por hacerte el amor otra vez Hacernos uno mismo, entregarte mi cariño Por amarte mujer, por mirar tu desnudez El sudor en tu espalda, tu cintura me embriaga El aroma de tu piel La miel de tus labios, junto con el anochecer Descontrolan mis sentidos, acelera mis latidos Por amarte mujer, por hacerte el amor otra vez Hacernos uno mismo, entregarte mi cariño Por amarte mujer, por mirar tu desnudez El sudor en tu espalda, tu cintura me embriaga El aroma de tu piel Por amarte mujer, por mirar tu desnudez El sudor en tu espalda, tu cintura me embriaga El aroma de tu piel Para todas las morenitas, mueritas A todas y ya pa' renta Ven compadre que quiero contarte Lo que hace unos días me ocurrió Recordándome llena de espalda, me corre la sangre Sin ningún control Hice irme de fuertes escondidas Y mi vieja de gusto dormía En el otro llevaba zapatos El cinto de dinero y ruido no hacía Al salirte dice una güerita Y me dice, ay compadre que veo Me llamaba con una ceñita Y me seducía con su taconeo Me llamaba con una ceñita Y me seducía con su taconeo La alcancé y la abracé La sentí que me fui de repente La miré y la solté Me di cuenta que ya era la muerte La alcancé y la abracé La sentí que me fui de repente La miré y la solté Me di cuenta que ya era la muerte Al compadrito Y así sucedió Suéltale, suéltale Zorro Me acordé que la noche de muertos Es la buena que el día me llamaba Más en menos que yo te lo cuento Llegué hasta mi casa Que el grito yo entraba Tenía fama de ser un valiente De la muerte siempre me reía Más cobarde yo fui de repente Y junto a mi vieja yo me protegía Ya no salgo de la noche De repente la miré y la solté Me di cuenta que ya era la muerte Más en menos que yo te lo cuento Y así sucedió Y así sucedió Y así sucedió Desde que te marchaste No puedo ser feliz Te extraño tanto que No sé No sé cómo vivir Los días son muy tristes Y con mi soledad Con vivo noche y día No puedo soportar No puedo soportar Solo en mi cama Y yo sin ti Sin tu calor Sin tu cariño Sin ti Solo en mi cama Y yo sin ti Abrazando a mi almohada Creyendo que eres tú Estoy solo en mi cama Y yo sin ti Y yo sin ti Esperando que regreses Un día junto a mi Ay, ay, ay Dice que te marchaste Y no soy feliz Los días son muy tristes Sin tu calor Sin tu cariño Sin ti, mi hija Solo en mi cama Y yo sin ti Y yo sin ti Abrazando a mi almohada Creyendo que eres tú Estoy solo en mi cama Y yo sin ti Esperando a que regreses Un día junto a mi Un día junto a mi Y ser feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escúchame, que no ves que estoy sufriendo Escúchame, que estoy llorando y es por ti Es porque me haces falta, dentro de mi alma Es porque es demasiado ya, este dolor de seguir contigo Pero sin ti, que no es lo mismo, y así yo ya no puedo vivir Te necesito, mi corazón hace bum bum por ti Te necesito, yo ya no puedo estar sin ti Yo necesito que me quieras, que me quites este dolor Música Te necesito, mi corazón hace bum bum por ti Te necesito, yo ya no puedo estar sin ti Yo necesito que me quieras, que me quites este dolor Yo necesito que me quieras, que me quites este dolor Yo necesito, yo necesito que me quites este helado Música Me está matando La distancia entre tú y yo Me está matando Y me duele el corazón Cuatro paredes Que me asfixian Cada anochecer Y me parece Que jamás va a amanecer Solo tus cartas Que me envías Me hacen entender Que te hago falta Y que sufres tú también Te necesito Como el aire Para respirar Te necesito A mi lado ya Ya no soporto un día más Sin verte amor Sin tus caricias Cuando hacemos el amor Ya no soporto La distancia entre tú y yo O tú te vienes Hoy yo me voy Los días pasan Y es más grande Esta soledad Tus recuerdos me atormentan Y me matan Cada día más Los días pasan Y es más grande Esta soledad Y tus recuerdos Me atormentan Más y más Yo necesito Tus caricias Y tu dulce voz Yo necesito Yo necesito Para vivir Tu amor Solo tus cartas Que me envías Me hacen entender Que te hago falta Y que sufres tú también Te necesito Como el aire Para respirar Te necesito A mi lado ya Ya no soporto un día más Sin verte amor Sin tus caricias Cuando hacemos el amor Ya no soporto La distancia entre tú y yo Hoy tú te vienes Hoy yo me voy Hoy Ya no soporto Un día más Sin verte amor Sin tus caricias Cuando hacemos el amor Ya no soporto La distancia entre tú y yo O tú te vienes Hoy yo me voy Me gusta acariciar Tu carita angelical Y tu pelo suave Como una cascada Me gusta contemplar Tus ojitos del cristal Y sentir que tiene el fuego Con tu mirada Cada día que pasa Te quiero más Y te juro que siempre Te voy a adorar Muñequita Muñequita Me gusta acariciar Me gusta acariciar Tu pelo Y cada día que pasa Te quiero más y más Me gusta acariciar Tu carita angelical Y tu pelo suave Y tu pelo suave Y tu pelo suave Como una cascada Me gusta contemplar Tus ojitos de cristal Y sentir que tiene el fuego Tu mirada Muñequita Cada día que pasa Te quiero más Y te juro que siempre Te voy a adorar Muñequita Muñequita Déjate querer Que yo te haré feliz Que yo te haré mujer Muñequita Que tienes corazón de papel Y en él quiero escribir Muñequita 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 Déjate querer Que yo te haré feliz Que yo te haré mujer Muñequita Que tienes corazón de papel Y en él quiero escribir Muñequita Y ahí les va compas Para ti el corazón Por un amor Se tiró a perder Y conoció mil hombres Por culpa de ese querer Él ya había jurado Llevarla al altar Vestida de blanco Y fue falsedad Pero ahora la ven En aquel bar Mostrando su cuerpo Y entregando su alma Entregando todo A quien más le da Su corazón lastima Y empieza a llorar Y se pone triste Y su corazón Ella lastima No recuerda mucho Cuando él le decía Serías mía Serías mía Por un amor Por un amor Entregando todo Y empieza a llorar Y se pone triste Y se pone triste Y su corazón Ella lastima No recuerda mucho Cuando él le decía Serías mía Serías mía Y nos vamos a casar Mejor me voy De tu lado De tu lado Sé que tú Sé que tú No podrás amarme Nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mí Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Porque te adora Con locura El corazón Bésame y toma En mi compañero En la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Y de veras mía Que si tú no estás Y sin tu amor No valgo nada Mamacita Pero si tú Jamás Haz de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando estés lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Sufriré Mi soledad Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amigo Porque te adora Con locura El corazón Bésame y toma En mi compañero En la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión No se vuelve No se vuelve No se vuelve Tu libro No se vuelve En la tuya Les voy a cantar la historia de esto que me ha sucedido Esta vez que fui a pasear a los Estados Unidos Andaba por Nueva York, ay que bonita ciudad Con su estado muy grandota, esa de la libertad También visité Manhattan y después me fui a Chicago Ahí tuve un accidente que por poquito y me mató También visité Las Vegas, ay que fuerte tengo yo Hoy que el dólar vale tanto, me gané como un millón Después me querían llevar, derechito para Dallas Y esto les contesté casi, casi echando brava No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo paso a Dallas No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo voy a Dallas Es que no saben que hay en Dallas Vive un amor que me traicionó Por eso nunca quiero ir a Dallas Porque lastima mi corazón Les voy a seguir contando esto que me ha sucedido Esta vez que fui a pasear a los Estados Unidos Nos fuimos a Hollywood y vamos por la autopista Ahoriado de muchas gringas, yo me sentía como artista Se me pegaron dos fueras y nos fuimos para Atlanta También visité a Los Clinton, ay en su casita blanca Después me querían llevar, derechito para Dallas Y esto les contesté casi, casi echando brava No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo paso a Dallas No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo voy a Dallas No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo paso a Dallas No, no, yo no quiero ir a Dallas Porque mucho me duele cuando yo voy a Dallas Es que no sabe que ahí en Dallas Vive un amor que me traes o no Por eso nunca quiero ir a Dallas Porque lastima mi corazón Y esta va para ti Marisol Con todo mi amor y con todo mi cariño Yo, yo mire a esa chica en aquella plata Iba muy sonriente y me coqueteaba Ella, ella era el encanto del panorama Y desde ese día empiezo a extrañarla Sus ojos verdes de mar Si lo es tan felical Quisiera averiguar En donde estará Marisol En la playa Jugueteaba En el mar Marisol En la playa Me invitaba A nadar Ay, ay, ay Tus ojos verdes de mar Silueta angelical Quisiera averiguar Quisiera averiguar Quisiera averiguar En donde estará Marisol En la playa Jugueteaba En el mar Marisol En la playa Me invitaba A nadar A nadar Marisol En la playa Jugueteaba En el mar Marisol En la playa Me invitaba Me invitaba A nadar Marisol Y esta va Para todas las monedas Buenitas Antotas Y chaparritas Y báil Y báilale Báilale Sabor Hoy no vas Un beso Un besote de una mejilla Aquella noche de estrellas Estabas tan linda chiquilla Que como te voy a olvidar Si eres Si eres La mujer De mis sueños La mujer Que más quiero Lo que siempre soñé Si eres La mujer Más hermosa Del jardín Linda Rosa Lo más bello Eres tú Lo más bello Eres tú Lo más bello Para mí Eres tú De mi pequeña hechicera Como le haré Pa' olvidarte Como le haré Pa' sacarte De mi pobre corazón Si eres Si eres La mujer De mis sueños La mujer Que más quiero Lo que siempre soñé Si eres La mujer Más hermosa Del jardín Linda Rosa Lo más bello Lo más bello Eres tú Lo más bello Eres tú Lo más bello Lo más bello Lo más bello Una noche más No podré olvidarte Quisiera dejar de pensar No extrañarte más Tu linda sonrisa Tu dulce mirada Todas esas noches Para mí son largas Y no dejo de extrañarte Me haces falta tú Y tus ojos Y tus ojos me hacen falta Para ver la luz Amame Quisiera escucharte una vez más Amame Mi cuerpo se muere por estar Junto a ti He vivido los momentos Cuando estás aquí conmigo Y ahuyentas mi enemigo Que es mi soledad Eres mi sol Eres mi amor Mi cielo Eres la luz Del corazón Te quiero He vivido los momentos Cuando estás aquí conmigo Y ahuyentas mi enemigo Que es mi soledad Eres mi sol Eres mi amor Mi cielo Eres la luz Del corazón Te quiero Amame Quisiera escucharte una vez más Amame Mi cuerpo se muere por estar Junto a ti Junto a ti Eres mi sol Eres mi amor Mi cielo Eres la luz Del corazón Te quiero Y esta es tuya Y mi vida Chiquitita Chiquitita Que me vas a abandonar Que fácil Puedes marcharte Si es que así lo he decidido Y si es que quieres irte Solo en tu camino Y que no quieres saber Más de mi cariño Más de mi cariño Más de mi cariño Y llorar Y vas a rodar Como lo hacen las piedras Y no que en el mundo Nadie quien te quiera Muchos menos Te han de levantar Y vas a rodar Y vas a rodar Como lo hacen las piedras Y a la canga Zorro Que me vas a abandonar Que fácil Puedes marcharte Si es que así lo he decidido Y si es que quieres irte Solo en tu camino Y que no quieres saber Más de mi cariño Pero una cosa así Te digo Que si te vas No hay esperanza De mis besos De tu belleza Solo quedarán recuerdos Porque eres de esas Que no tienen sentimientos Pero ya verás Y ya verás Traicionera Pero ya verás Cómo vas a llorar Y vas a rodar Como lo hacen las piedras Y no habrá en el mundo Nadie quien te quiera Mucho menos Te han de levantar Más de mi cariño Y esta va Para el Tule Jalisco Rompas Y suénale Suénale Zorro Dime que tienen tus ojos Que me ven con tanto orgullo Cuando te tenga en mis brazos Como un arroz Como un arroz en capullo Haces sentir mi cariño Amarrado con el tuyo No sé por qué andas diciendo Que solo fuimos amigos Los vestos que tú me diste Son los que me traen herido Ya tengo listo el petate Para que duermas conmigo Eres tu razno maduro De corazón colorado Por el amor que te tengo Me traes muy apasionado Y he de jugarme la vida Hasta tenerte a mi lado Soy como el viento Soy como el viento que cruza Acariciando las flores Les dejo mi despedida Chinita por tus amores Ya tengo listo el remedio Para curar tus dolores Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.